Hola, hola mi gente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien, aquí su amigo y su reportero Mario Guevara, como siempre ando en las noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad, aquí espero que estén pasando de lo mejor, que tengan un feliz día martes, feliz comienzo de semana y quiero comentarles que bueno, tengo una historia súper súper interesante, ya tres días, justamente hoy a las dos de la tarde se cumplieron 72 horas que un hombre de 29 años se tiró de un bote a nadar en medio del lago Lanier y no lo vio, nadie lo vio más, se sumergió en el agua pero no logró emergir, pues este hombre, este pobre hombre, fíjense que lo han estado buscando los paramédicos, los bomberos, han estado haciendo algo que es intensa de él y pues tristemente no lo han podido rescatar, las autoridades pues obviamente asumen de que ya, o sea, es lo peor, o sea, esperan lo peor, que no lo puedan rescatar con vida y que ya haya fallecido, pues les cuento que el lago Lanier siempre tiene, o sea, esa fama, esa popularidad, de hecho hay gente que cree que tiene algún tipo de maldición o algo por el estilo, hay gente que asume que como el lago Lanier no es natural sino que es artificial y ahí mismo, verdad, abajo del lago había una ciudad hace por ahí cerca de un siglo, de hecho menos, mucho menos de un siglo había un lago, había una ciudad por ahí, obviamente la gente dice que había un cementerio y las almas, la vida, etcétera, pero no señores, este, yo en lo personal creo, fíjense que la mayoría de muertes en el lago son atribuidas a irresponsables, responsabilidades de cada persona, saben que las víctimas de ahogamientos en los lagos, tristemente, sabiendo que se creen buenos nadadores, pero en realidad no lo son, a pesar de eso se avientan bajo su propio riesgo, no utilizan sus chalecos salvavidas para colmo de males, estas personas generalmente andan intoxicadas, han bebido, entonces eso limita las posibilidades de reacción ante una emergencia, pues hay que ser realista, y pues tristemente mi gente, no necesariamente es culpa del lago, o sea, es culpa de la irresponsabilidad, yo he ido ahí unas 10, 15 veces en los últimos años y pues mira, aquí estoy viviendo y coleando, obviamente, hemos andado en lanche y todo, pero obviamente yo no me hago la gracia de tirarme en medio, y si algún día me ocurría la idea, lo hiciera con unos dos chalecos salvavidas, no, ¿por qué? porque obviamente no me quiero ahogar, pero aquí en este país los errores se pagan caro y muchas veces los pagamos con la vida, de hecho, fíjense que ahorita mismo yo aquí estoy en Carolina del Sur, acabo de llegar, tengo una audiencia en corte, hace un mes exactamente me paró un policía aquí, porque le sobrepasé a un carro, cuando, un carro que iba adelante de mí como tortuga, y este vehículo iba como tortuga, y yo le sobrepasé cuando la línea era sólida, y uno tiene que sobrepasar cuando la línea está cortada, me vio un policía, y me clavo mi ticket, y yo acepté mi falta de decir, ¿qué pasa? yo llamo para pagar mi ticket la semana pasada, oiga, me quiero pagar mi ticket, son 200 dólares, ok, ni lo voy a pagar, cuatro puntos de la licencia, ok, no, dije, entonces mejor vengo a corte a ver si el juez me hace el favor de reducirme el tema de los puntos, me declaro no lo contenderé en lo que sea, porque, porque no quiero que los insures, los seguros, esos, los seguros vehiculares son los más sinvergüenzas, pícaros, ladrones, ellos nunca pierden, si te traban un ticket, con taque vas a seguir pagando por los próximos dos años, las renovaciones de los próximos cuatro o cinco semestres, vas a seguir pagando un montón de plata, porque ellos dicen, un peligro, estos se aprovechan de eso, aunque tú no hayas cometido ningún delito, ni nada por el estilo, ni ningún accidente, pero ellos te clavan, entonces por eso es que vengo aquí para tratar de negociar, pero el punto es, que los errores se pagan, uno paga por los errores, ahora yo cometí ese error, ahora me toca rendirle cuenta de la justicia, así es la vida, cuídense mucho mi gente, feliz fin de semana, bueno, no, 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 es el martes, ya estoy creyendo que vamos a ir a descansar, feliz semana, disfruten al máximo, está caliente, denle agüita a sus mascotitas, rieguen sus plantitas, porque los calores están insoportables, hasta pronto, y que Dios me lo bendiga, amigos y seguidores de Mundo Now. Gracias.